Olvida que algún día nos quisimos Las promesas que hicimos Por favor, olvídalas Prometo, si algún día yo te encuentro Como dos buenos amigos Saludarnos sin rencor Yo empiezo una vida nueva, mi amor Y creo que tú has de hacerlo también Y nunca pienso en que tú, mi amor Estés siempre así, sin un querer Tratar de alejarnos es mejor para nosotros Pues nunca los comprendimos Y esa es la realidad Yo empiezo Es una vida nueva, mi amor Y creo que tú has de hacerlo también Y nunca pienso en que tú, mi amor Estés siempre así, sin un querer Tratar de que olvides Que algún día nos quisimos Las promesas que hicimos Por favor, olvídalas 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 las Ed adelante y Sor Crow Or eher